amén hermanos buenas noches el día de hoy les comparto la palabra de dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de salmos 147 versículo 3 que nos dice él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios hablando esta noche gracias amado dios señor porque yo estoy muy seguro que tú amado padre nos vas a hablar con esta palabra tu palabra dice señor que es tu espíritu santo quien convence de pecado justicia y juicio señor al ser humano así que amado padre te pido que seas tú hablando esta noche a nuestras vidas conforme a cómo nos encontremos tú conoces señor el caminar de cada uno de ellos de mis hermanos en cristo tú sabes señor si ahora mismo ellos se encuentran tristes solos deprimidos con ganas de ya no querer saber nada aún incluso de ti están envueltos en tantos problemas en deudas enfermedades necesidades no lo sé padre solamente tú lo conoces así que amado dios te pido que seas tú direccionando todas las palabras que voy a hablar en estos momentos háblanos padre esta noche gracias señor en el nombre de jesús amén y amén bien amado hermano yo la verdad no sé por las cosas que puedas estar pasando no sé ahorita en qué situación te puedas encontrar cómo estés si te sientes feliz si te sientes triste si te sientes animoso por hacer la obra de dios o te sientes desanimado por hacer la obra de dios no sé si en tu congregación estás yendo de una manera bien o de repente están poniendo muchas trabas y no te sientes a gusto o a gusto en tu congregación por cosas que ves tú a tu alrededor o por problemas que tengas en tu familia o por alguna necesidad o por alguna enfermedad o porque algo malo le pasó a tu hijo a tu hija algún familiar no lo sé cómo te encuentres pero de algo si estoy muy seguro que dios sana a los quebrantados de corazón sana su palabra de dios dice que el corazón con tristo y humillado no despreciará o jehová dios cuando ve un corazón quebrantado dios cuando ve un corazón humilde un corazón sincero cuando se acercan a él a pedirle algo a pedirle ayuda a pedirle sabiduría a pedirle dirección hasta muchas veces a quejarnos o pedir explicaciones por algo por cómo nos va en nuestra vida no sé si a ustedes les ha pasado que cuando están orando quebrantados totalmente por la situación en la que se encuentran ahora dios en medio de la oración o al finalizar la oración dios pone paz en tu vida dios pone paz en tu corazón porque dios es experto en hacer eso por eso su palabra dice mi paz si tú quieres tener tranquilidad y paz en tu corazón en tu vida a pesar de que estás envuelto en tantos problemas ora y busca de dios porque él va a sanar tu corazón él va a vendar tus heridas él te va a hacer comprender y entender de que no estás sola o solo en este problema en esta necesidad en esta aflicción en esta prueba en este desierto no estás solo tú ni sola aunque mi padre mi madre me dejare con todo eso me recogerá jehová dice su palabra dios está contigo todos los días de tu vida así que amado hermano te aliento y tu animo a seguir adelante su palabra de dios dice que nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista porque si caminamos por vista nos vamos a desanimar al ver tantos problemas a nuestro alrededor pero si caminamos por fe creyendo en lo sobrenaturalidad y creyendo en lo maravilloso creyendo que para lo que nosotros es imposible para dios lo es posible caminaremos de una manera más tranquilas y confiado porque creemos en nuestro amado dios amén así que te comparto esta palabra amado hermano siga adelante no te desanimes dios te ama mucho dios está contigo amén buenas noches dios te bendiga no te desanimes Gracias.